Nosotros sabemos que un bebé prematuro se llama aquel bebé que nace antes de tiempo, antes de la semana 39, 40. Entonces, si el bebé nació de 32 semanas, está lo más probable la cantidad de días que debería estar adentro de la panza de su mamá en la institución. Todos los años hay un lema, este año es acceso de la familia sin horario, sin restricción de horario. Si bien en la maternidad es uno de los lemas que más se hace hincapié y el que más se ejecuta, bueno, este año es el que se hace, se recuerda y se inculca para que todas las instituciones lo lleven a cabo. Como siempre, el equipo de la maternidad, con su trato tan humano, bueno, este año una vez más decoraron de acuerdo al lema, ¿no? Entonces, bueno, por eso habrán visto, podrán ver todas las imágenes con respecto a los relojes, árboles de la vida, y la verdad que, bueno, que siempre es totalmente destacable el trabajo. El equipo de toda la maternidad y en especial el Servicio de Enfermería de la NEO es el que en esta semana hace todo, todo, todo. Bueno, las familias, me imagino, contenidas, resguardadas. Sí, como siempre decimos, las familias son los protagonistas del cuidado de sus hijos. Así que, bueno, desde el día uno, la familia es el protagonista y es el que se lleva todos los conocimientos para el cuidado, para que todo lo que se brinda desde la maternidad, a nivel profesional y técnico, ellos lo puedan llevar a cabo después, continuar en sus casas. La maternidad tiene una residencia donde la mamá está a las 24 horas, donde la mamá puede elegir el horario y si en un momento está angustiada o lo que fuera, ella puede ingresar. La mamá y el papá no tienen horario para el ingreso de esa residencia, ver a su bebé, ¿no?, a su hijo. La mamá y el papá no tienen horario para el ingreso de la etcetera lo que se Ormai no tienen horario para ello. Gracias.